Ese es el momento en el que el CTI de la Fiscalía le lee los derechos al hombre identificado como Marlon Javier Vesga, quien según las autoridades habría propinado una brutal golpiza a su compañera sentimental hace 15 días en hechos registrados en una vereda del corregimiento El Centro. La pareja, según las autoridades, llevaban conviviendo 11 meses tiempo en el que el presunto agresor golpeó en repetidas oportunidades a la mujer. Los golpes de la última golpiza que recibió la mujer le dejó innumerables traumas que quedaron en todo su cuerpo como se evidencia en esta fotografía. En las últimas horas el detenido, quien fue capturado en el sector del comercio, fue enviado a la cárcel de Barranca Bermeja y deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar e intento de homicidio porque días antes había también, según las autoridades, agredido a un hombre con arma blanca.